existen diferentes especies que por diferentes razones han llegado a lugares donde jamás hubieran alcanzado por su propia cuenta, muchas veces llegan por motivos naturales como la glaciación, las tormentas que inundan lugares o la que sucede actualmente por razones humanas, ya sea de forma accidental, esto se da al transportar diferentes productos o por las movilizaciones cada vez más largas y rápidas, esto por el avance tecnológico, pero también ha ocurrido de forma provocada, por el motivo de beneficiarse de ellas en un nuevo lugar al cual no pertenecen, estos especímenes al adaptarse a su nuevo entorno, causan un desequilibrio muy importante, ya que la fauna local no cuenta con la facultad de defenderse de estos invasores, por lo que triunfan adaptándose y diezmando la población, el ejemplo más claro y popular son las ratas, pero existen diferentes especies que han provocado un mayor daño y tal vez la especie invasora más grande del planeta y está acabando con los peces y demás especies en europa, sobre todo en españa es el cirulo europeo. estos peces han hecho tanto daño a los lugares donde no pertenecen, que hay cuerpos de agua donde la población de otros ha disminuido tanto, que ya es muy difícil ver otros peces que no sean estos enormes problemas, para empezar son peces de agua dulce, pero tienen la capacidad de estar en diferentes tipos de calidades y salinidades del agua, siendo solitarios y por lo general se posicionan en los fondos donde la tierra forma fango y ellos tienden a enterrarse en el con el fin de pasar desapercibidos, también utilizan rocas y árboles hundidos para dicho fin. por lo general son peces que logran alcanzar entre un metro 30 a 1.60 y alcanzando un peso de 45 kilogramos, pero esto es en promedio, ya que hay reportes de siluros que logran crecer hasta 3 metros y un peso de 220 kilogramos, esto es muy importante, ya que al ir creciendo cada vez tienen menos competencia y se apoderan de las porciones acuáticas, ya que cualquier pez es una presa fácil, en la cabeza por encima de su boca tienen un par de apéndices muy singulares y 4 en su barbilla, al igual que otros bagres o peces gato, estas extensiones están dotadas de quimio receptores, que son altamente sensibles a los estímulos olfativos en el agua, lo que le vuelve un depredador muy temible que logra identificar y capturar a cualquier presa. los siluros son cazadores de oportunidad, por lo que no menosprecian cualquier momento para comer, siendo brutales, efectivos, ágiles y peligrosos, la mayoría de ellos se pueden quedar horas estáticos, con mínimos movimientos, hasta que un pequeño pez pase enfrente de él, y procederá a comérselo de una forma impresionante. estos al abrir su boca crean un vacío que es llenado por el agua que rodea al pez, y este se ve atrapado un vórtice en dirección a una probable muerte, esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, por lo que su éxito es muy amplio, aparte de su mortífera emboscada, estos llegan a perseguir a sus presas lentamente en espera de una oportunidad dorada para alimentarse, donde dentro de sus bocas se desemboca una pesadilla, ya que cuentan con dientes afilados y puntiagudos que los empalan, los cuales son curvos hacia adentro, lo que evita un escape, al final son aplastados y deglutidos en pocos segundos, para estar listo de su próximo aperitivo. no solo se limitan a comer peces, los siluros más grandes pueden atrapar ranas, aves acuáticas, serpientes y otros animales, por su gran tamaño requieren de consumir varias presas en los momentos en los que se encuentran con hambre, por lo que no solo las poblaciones de peces están en peligro, sino que tienen la capacidad de deteriorar un ecosistema directamente. son un problema ya que en un estanque, río o lago, pueden disminuir su población rápidamente al estar presentes estos, ya que al alcanzar cierto tamaño en poco tiempo, a los 3 años de edad llegan a un tamaño de 78 centímetros, por lo que no cuentan con depredadores que limiten su población o siquiera les hagan competencia, llegan a ser sumamente longevos, en promedio llegan a vivir unos 28 a 30 años, son sumamente resistentes a la baja de oxígeno que puede presentar el agua o a los cambios fisioquímicos y como otros animales invasores son sumamente prolíficos, se calcula que una hembra ovoposita hasta 30 mil huevos por cada kilo, por lo que una hembra de 100 kilos logra ovopositar 3 millones y si las condiciones de temperatura son adecuadas, en tan solo 10 días se eclosionaran. volviendo que por estadística tengan una alta probabilidad de que varios cientos logren llegar a un tamaño enorme. a veces son consumidos, sobre todo los que pesan menos de 15 kilogramos, ya que el sabor de los grandes suele tener un buque a tierra muy desagradable, por lo que solo se les pesca de forma deportiva, pero aun con esto su población sigue en aumento exponencialmente, lo que provoca que cada vez invadan un mayor número de cuerpos acuáticos, lo que está poniendo en riesgo la fauna local de muchos lugares, uno de ellos es españa, donde cada vez hay más de estos y menos biodiversidad, provocando que en poco tiempo solo haya estos peces en la región, ya que rompen varios eslabones de la cadena alimenticia al no tener ninguna competencia o depredador. para su control se conseguiría si se les busca una forma de utilización, se podría investigar para piensos y alimentos en mascotas. también la pesca deportiva de ellos ayuda a disminuir su población, por lo que incentivar esta actividad ayudará a los ecosistemas donde no son endémicos. el invasor más grande del planeta, con un hambre voraz que puede poner en jaque a los ecosistemas ibéricos, los siluros cuando son llevados a un lugar en el cual no pertenecen, pueden provocar un ecocidio rápidamente, esos son los problemas que trae esta especie invasora. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.